Para nosotros las expectativas están siendo buenas porque llegamos a esta elección fortalecidos, la izquierda llega fortalecida porque hemos logrado una importante unidad a nivel nacional, el 90% de la izquierda está aglomerada en lo que es el frente de izquierda unidad y vamos a ir a batallar políticamente un voto que entendemos que tiene que venir al frente de izquierda unidad porque del otro lado vemos que Macri, Pichetto, los Fernández Fernández o los Lavenia Urtubey están saliendo a decir de conjunto que van a ir a pagarle al Fondo Monetario Internacional cada dólar y se nos presenta una importante pregunta que es quién va a pagar esta crisis, una crisis que no inventamos nosotros los trabajadores ni los sectores populares sino que parte de la expoliación de un Estado que ha abierto la fuga de capitales nuevamente porque si de algo sirvió los millones y millones de dólares que mandó el Fondo Monetario Internacional es justamente para fugarlos a través de los bancos privados y por eso que vamos a batallar fuertemente partiendo de la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que esos fondos tienen que quedar en el país para poder poner en marcha la economía, una economía que se cae a pedazos con una precarización laboral que llega al 50% con salarios que llegan promedio a los 16.000 pesos con jubilaciones que se caen por el piso y que también es una medida que va atada a otras medidas que tampoco se ven en los discursos de los frentes patronales y que tiene que ver con nacionalizar la banca porque los bancos privados sirven como garantes, vuelvo a repetir, para que se fuguen los capitales y también la nacionalización de los recursos estratégicos como es la energía, como es la luz, como es el petróleo, como es el gas, como son los puertos. Así que bueno, llegamos a esta elección fortalecidos y esperemos tener una buena elección. ¿Por qué crees que cuesta tanto que a veces la izquierda se una? Y porque, digo, es parte de los debates que nosotros damos, nosotros este frente no lo armamos simplemente como un frente electoralista, sino que es parte de una lucha política que ha venido dando el Partido Obrero hacia dentro de la izquierda. Por eso nos partimos de que si tiene que haber un acuerdo de la izquierda tiene que ser a partir de un programa. Y en gran medida estos 22 puntos que ha sellado el frente de unidad, de frente de izquierda a unidad, tiene que ver con la batalla programática que intentamos dar hacia dentro, hacia los trabajadores, hacia los sectores populares, que tiene que ver con un primer punto, que vuelvo a repetir, tiene que partir de la ruptura con el Fondo Monetario Internacional porque de conjunto está planteada que la crisis la sigamos pagando los trabajadores y los sectores populares. Tiene que ver con lo que dice Macri, que los argentinos juntos somos imbatibles, pero la espalda la vamos a poner nosotros, o con lo que dice Cristina Fernández de Kirchner que dice el llamado pacto social. Digo, ellos proponen un pacto social de reconciliación de clases, pero nosotros decimos que la crisis la vamos a seguir pagando nosotros. Entonces la importancia de la unidad de la izquierda es que de conjunto estamos levantando un programa obrero y socialista de salida a esta crisis. Porque queremos que la crisis la paguen los capitalistas. Gabriel, para finalizar, ¿cómo ves la fórmula nacional que tiene que ver con la izquierda? Bueno, Nicolás del Caño es un referente de la izquierda instalado y nuestra candidata Romina del Pla, ambos diputados nacionales y ambos referentes de importantes luchas, en el caso de Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA La Matanza, el sindicato de docentes más importante de Buenos Aires y de la seccional más importante de Buenos Aires, de La Matanza. Está corroborado que dentro de la lista del Frente de Izquierda Unidad está conformada por trabajadores que a la vez luchan por sus luchas, pero por las demás también. Hay una representación genuina y en gran medida el Frente de Izquierda Unidad se ha convertido en un polo de referencia de los trabajadores y de los sectores populares porque saben que no solamente aparecemos en las elecciones, sino que estamos todos los días batallando para que en la Argentina haya una salida. Y por eso estamos proponiendo que los trabajadores se tienen que unir a la izquierda y no seguir confiando en estas alternativas que sabemos, digamos, han traicionado una y otra vez al electorado y entendemos que de cara a las PASO y de cara a octubre esto va a seguir ocurriendo.